Y que pasa todo chavales, soy TwinT1StreetCrew y os traigo un nuevo video jugando al Fortnite hablando de la siguiente atribución de mañana. Y resulta que mañana va a ser una atribución, va a salir lo del tormenta, que estáis viendo aquí, en vez de tormentas, que habrá que ver como funciona, porque yo creo que va a ser un poco complicadete. Y también comentaros que es muy probable que salga el revólver antiguo, sé que había las primeras temporadas y eso. A ver, si sale el revólver antiguo seguramente quiten un arma, pero ¿qué arma van a quitar? ¿La pistola normal? Es que no sé qué armas hay para que puedan quitar por el revólver. Porque no creo que quiten la Deagle, ¿sabes? O puede que quiten la pistola de Mecha. Puede que quiten la pistola de Mecha y quiten el revólver, porque la pistola de Mecha estaba bien para la temporada 8, que era de piratas, ¿listo? Pero esto al ser futurista y tal, no lo veo mucho. Vamos a caer por aquí en el parque, más o menos. Y vamos al caer... Señorillo, pero no siempre al caemos. Vale. Entonces, lo he dicho, puede que salga el revólver. Y si sale el revólver hay que pensar cuál es el arma que quitan. Bueno, además de que regalarán más cosas y eso. Y claro, lo de... Lo de la granada esta, de las tormentas... Yo lo veo bien y mal, ¿no? Porque, primero... Hay que saber qué tormenta es, ¿no? Como dijo Alfa Sniper en su vídeo. ¿Qué tipo de tormenta va a ser? O sea, se supone que es... Cuando tú estás en la tormenta y tú te lo tiras a ti mismo, como que no te afecta. Pero si, yo que sé, estás en el aire. O sea, en el aire, buf. En la... Estás, o sea, sin tormenta, ¿no? En plan, aquí ahora mismo, ¿no? Básicamente. Y tú si lo lanzas a uno, le haces daño por tormenta. ¿Pero qué daño le haces por tormenta? El de la última tormenta, el de la tormenta primera, que quita uno de vida. Yo creo, sinceramente... Que van a quitar las granadas... Las granadas estas, las fétidas, y van a poner la de la tormenta. Porque si lo pensáis... Es algo muy parecido, ¿no? Las fétidas hacen 5... Si son 5 de daño, a vida. Entonces, claro, es como... Es como mejorar las granadas fétidas. Es como hacer un update, ¿no? Lo que pasa es que en vez de cambiarlas, pues sacan una cosa nueva y... Se curan en salud, ¿no? Básicamente. Entonces, eh... Yo creo que lo van a hacer ese. Van a quitar las granadas... Las... Es que yo las llamo las... Las fétidas, ¿no? No sé cómo lo llamáis vosotros. O yo qué sé. O si lo llamáis igual. Eh... Vamos a ver... Esto por esto. Vale. Esto está bien. Pero lo dicho... Eh... Es que si lo pensáis, ¿vale? Siempre suelen... Si ponen algo, quitan algo, ¿vale? O sea, ahora mismo está la filosofía de... Es la filosofía de Fortnite, ¿no? Si ponemos algo nuevo, quitamos algo que nadie quería quitar, pero lo quitamos porque somos unos genios y ya está. Entonces, claro, ¿qué es lo probable que quiten? Pues la granada de fétida. ¿Por qué? Porque es como ciertos iguales. Igual que los subfusiles. A ver, quitaron el subfusil silenciado y metieron el nuevo. Sin teoría, este, el arma que llevo, también es un subfusil, ¿no? Bueno... ¿Cómo se habla de subfusil? Pero bueno... No sé si me explico. Como que van quitando cosas... O sea, si quedan una cosa, luego meten una nueva que es como parecida, ¿no? Han quitado un subfusil, el anterior a la actualización, y meten una nueva. Y así sucesivamente. Quitaron el fusil silenciado y metieron el fusil este que llevamos ahora. Que se llama fusil... El fusil de... Es alto táctico. Entonces yo creo que... Esa es un poco la línea, ¿no? Que está haciendo Epic Games ahora. Y personalmente a mí no me gusta mucho, tío. Porque, coño, la Thompson... Mucha gente dice que la Thompson estaba preparadísimo. O sea, es que... Ya se sabe que iba a salir la Thompson y que realmente no hemos botado nada. Pero bueno... Y ahora mi madre, como siempre, está usando la aspiradora. Pero esto es lo que quería deciros, ¿vale? Que puede que os sorprenda mañana las notas del parche. Y puede que si meten el revólver... Que puede ser que lo metan. O sea, la gente está hablando mucho de eso. Tanto en Reddit como... En foros de Epic Games, etc. Que van a meter el revólver antiguo, ¿vale? El revólver de las primeras temporadas. Que... El revólver de las primeras temporadas. El azulito. Os recuerdo que se hacía un montón de daño. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Viniendo aquí? No, no. No. Seguro ni se va a hacer este juego, tío. Vale. Pues... Voy a pegar esto. Y... Voy a pegar esto. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ver. Bueno, tú. No sé. Me he encontrado al más noob. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo creo que este tío no sabe ni siquiera jugar tú. Vamos a ver, tío. F en el chat, tío. F en el chat por el noob más noob de todos, tío. Me va a seguir toda la partida, tú. ¿Te imaginas? Vamos a... Vamos a... No sé, tío. Me está siguiendo, tú, 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 tú. ¡Qué genio! ¡Qué genio, tío! Ahora ya no. Joder, tío. Yo pensé que había hecho un amigo. Bueno. No sé qué está comentando ya, tío. Ah, sí. Que... Lo he dicho. Que puede que metan el revólver. Porque no se ha hablado de armas nuevas, ¿no? Y entonces... O sea, cuando meten armas... ¿Se están lanzando? ¡Qué rata, no! ¿Se han? ¿Se han suicidado? ¿Se han suicidado el noob? Increíble, tío. Bueno. Eh, lo he dicho. Que cuando meten armas antiguas no lo suelen decir nunca. O sea, no lo suelen avisar, ¿no? O sea, no es como cuando meten armas nuevas que sí que lo avisan con antelación. Cuando meten... ¿Qué estás arriba? ¿Cómo lo haces aquí? Mira, mira, mira. Venga, di que sí tú. Qué bono soy, ¿no? Increíble, tío. Vale, entonces, lo he dicho. Que cuando meten armas antiguas nunca lo suelen decir los parches porque... Está, 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 está. ¿No ha caído? Ah, lo ha abierto ya. Lo ha abierto ya, ¿en serio? Nunca lo suelen decir porque así te lo pillan un poco de sorpresa, ¿no? Lo cual me parece un poco mierda, pero bueno. Lo vamos a hacer así. Entonces, claro. Nosotros decidme en los comentarios qué es lo que queréis que haga realmente Epic. O sea, lo del sifón, en plan, el modo este de juego de sifón, que es como se dice, no sé. O sea, que se dice así, el de que te den escudo y todo eso. Creo que va a ser un poco complicado y que no lo van a hacer, ¿vale? Porque realmente, a ver, Fortnite, si habéis jugado esa temporada 1 o 2, como 1. Bueno, yo empecé en la 1, gané una partida, luego jugué en la 2. Pero no me pude pillar el este, el pase de batalla. Y bueno, así ha sido mi vida. Entonces, realmente... Realmente, si jugaste esa temporada 1, 2, 3 y todo esto, no había lo de coger materiales, ni que te diese vida, ni nada. Entonces, a ver. Por un lado, es como volver a los orígenes, ¿no? Pero, está bien, pero yo qué sé, tío. Te acostumbras a una cosa, que era una cosa buena realmente, ¿no? Premiabas a la gente, a la gente buena la estabas premiando. En plan, si ruseas, te doy vida y encima te doy más materiales. Pero claro, nos acostumbramos todos a eso. Pero luego vino la época en que todo el mundo era un tryhard en Fortnite. Y claro, eso cada vez se volvió más complicado, ¿no? A ver, tú, ¿qué estás haciendo, tío? A ver. Te hago un blind, tú, así, en plan así. ¡Uy! Mira, 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 mira. Ah, le he dado, sí, le he dado, le he dado. ¿Qué haces, tío? ¿Cuánta vida tienes, tío? Mira, mira, mira. Sí que soy buenísimo, tío. Si es que, si es que soy la puta. Si es que no sé qué hago aquí, tío. Tendría que estar aquí jugando con Vegetta, tío. Ahí hay un pavo. Ahí hay otro. ¿Le daré? ¿No le daré? A ver. Buah, estos son muchos metros. Bueno, ahí se me ha dado. Esto me ha dado, tío. A ver. A ver. Se ha cambiado. Se lo ha puesto para el otro lado. Bueno, vamos a ir viendo. Que si no, que si no se alarga la existencia. Entonces, lo dicho. Hay que ver cómo va a ser lo del escudo este, la granada de tormenta. Porque la puedes hacer muy bien o la puedes hacer muy mal. Si la haces muy mal, bueno. Es que yo creo que básicamente Fortnite está en el plano de hacerlo todo muy mal, ¿no? Últimamente. O sea, vale, que ha metido... Metió su fusil silenciado, ¿vale? Que la gente... Pues eso está de puta madre, ¿no? Porque el fusil silenciado era un arma de las primeras temporadas que estaba muy rota, tío. Y eso vale. La gente lo... Pues lo vio bien. Luego metiste el... ¿Cómo se llama? El barret. Entonces, es como... Claro, tío. ¿Pero tú qué haces, tío? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mira, ¿eh? Como tú. Bueno, tú, me he equivocado. ¿Metiste ese barret? No, la... ¿Cómo se llama, tío? El fusil de tambor. Que fue como... Bueno, tú. Hamos cagado un poco todos ahí. O sea, la gente en plan... Hay un vídeo que me hace mucha gracia. Ese es un streamer conocido. Que dice... Que dice... A un niño pequeñísimo, ¿vale? Se lo encuentra en una partida y dice... Oye, ¿tú votaste en el modo este... De la unbolt? Y dijo... Sí, sí, no sé qué voté. Y le pregunto... ¿Y qué votaste? Y dijo... La trámaga. O sea, la... La neta esta. La... Es un fusil de tambor. Y es como, tío. Y dijo el chaval. La he votado porque... Porque es muy fácil de usar. Y no sé qué. Y entonces es como, tío. Es que es normal, ¿sabes? Pero bueno. En fin. A ver, ¿qué hago este? Asoma, asoma. Asoma, asoma. Asoma, asoma. Asoma. Bueno, qué malo, tío. En fin, lo he dicho. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like. Suscribirse para más vídeos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.